Hola, ¿qué tal? Nuevamente te doy la bienvenida a mi canal. Te hablo desde Argentina en español, con todas las explicaciones en español, para que puedas aprender esta técnica tan apasionante. Espero que disfrutes este video y si te gustó, como siempre, pulgares arriba. Gracias. Acá te espero nuevamente con un círculo de fibrofácil pintado, fíjate en los colores azules, al que le pegué algunas piedritas de billú. Las pegué directamente con silicona. Ahora, tengo preparado en mi mesa un poco de resina, resina epoxi, que voy a colorear en distintos tonos de azul y con un poquito de glitter, para que completemos este trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a preparar los colores, me pongo la máscara y comenzamos a trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.